Optimizar las redes inalámbricas en las comunidades en aras de mejorar el alcance y la calidad de las comunicaciones es la tarea que ocupa por estos días a trabajadores de la División Territorial de Etexa en la provincia de Granma. Ubicada en las periferias de la ciudad de Bayamo y con una población de más de 4.000 habitantes, la comunidad del Dátil es una de las beneficiadas. Tras el mantenimiento, cuentan con una mejor cobertura para navegar con tecnología de tercera generación. Se aprovecharon recursos de radiobases cercanas para extender los servicios de la telefonía móvil a esta localidad. Básicamente lo que hicimos con los propios recursos existentes en la provincia, que en este momento no podemos decir que son los ideales, pero que sí vienen a resolver con bastante dignidad la problemática de esta localidad. Hasta la fecha, los comunitarios recibían los servicios de telefonía básica, el Nautogar y un punto de acceso Wi-Fi. En lo adelante podrán disfrutar de estas bondades del Internet por datos móviles con una mayor velocidad de conexión. Para los que no teníamos Wi-Fi, ahora con esta nueva antena que mejora los datos móviles, es mucho más cómodo para todos nosotros, desde la casa, desde la cama, desde el parque. Nosotros estábamos casi nulos en lo que era la conexión, para conectarnos teníamos que salir a la carretera, movernos, es decir, de a pie o en la cativana, buscar las comunicaciones para podernos conectar. Hoy en día gozamos de que desde nuestro hogar, nuestra cama, nuestra sala, podemos comunicarnos con el resto del mundo. Los trabajos de optimización de las redes inalámbricas se realizan también en comunidades montañosas de la geografía Gran Mense. Hay lugares de difícil acceso como es la montaña. El trabajo es complejo porque a veces no llegan ni los vehículos. Y en lugares donde ni siquiera hay posibilidad de la planta exterior, es decir, llegar a través de las redes exteriores, pues se ha llevado tecnología satelital, pero sigue siendo para la empresa prioridad llevar las comunicaciones hacia estos lugares distantes. Acciones que permitirán además ampliar el uso de las plataformas de pago electrónicas y el acceso a la información y el entretenimiento sin la necesidad de trasladarse a la cabecera provincial. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.